Música Visiones, el noticiero de Escambray presenta su emisión de esta semana, la primera de octubre. Quédate hasta el final, son solo 10 minutos. Ya te presento los titulares. Música Realizan procesos de depuración de historias clínicas en pediátrico espirituano. ¿Cuántas personas permanecen activas laboralmente en zonas rurales de Santi Espíritus? Osman y Lorenzo Rodríguez, el tehuasquense que teje el guaniquiqui como la vida misma. Esta semana fue noticia en Santi Espíritus que, con el objetivo de perfeccionar el funcionamiento del Archivo Central de Historias Clínicas, el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez desarrolla, a partir de este mes de octubre, un proceso de depuración de esta documentación. De acuerdo con Pavel Socarrás Hernández, director de la importante institución sanitaria, dicha reorganización documental obedece a la caducidad de este tipo de papelería, gran volumen de esta con más de cinco años de archivada, lo cual ha generado la congestión del local. Durante el enfrentamiento a la pandemia de la COVID, los archivos del pediátrico espirituano asumieron la abundante documentación y debido al alto número de ingresos diarios por esta enfermedad y, según lo establecido, dicha información deberá protegerse por cinco años, afirmó el directivo. Socarrás Hernández explicó además que todo familiar que haya tenido un paciente ingresado antes de 2019 y que no haya ingresado más después de esa fecha, puede recoger la historia clínica para su conservación personal. Tal proceso se extenderá durante todo el mes de octubre. El directivo subrayó igualmente la necesidad de que los padres de pacientes quirúrgicos o que hayan sufrido afecciones psiquiátricas ingresados más de una vez en la institución recojan el mencionado documento solicitado en la mayoría de los casos para el posterior ingreso al servicio militar. Saludos. Hoy en Directo al Grano queremos acercarnos a una problemática que preocupa no solo aquí en Santi Espíritus, sino en todo el país. ¿Por qué ha migrado la fuerza laboral del campo hacia la ciudad? ¿Hay opciones hoy de empleo de calidad en el campo? Tengo a mi lado a la colega Lissandra Gómez Guerra para también acercarnos desde un punto de vista de género. ¿Sabías que hoy en Santi Espíritus hay más de 7.000 amas de casa y casi todas en el campo? ¿Por qué no desean trabajar? Bueno, sobre estas cuestiones estaremos compartiendo e intentando acercarnos al tema. Gracias, Lissandra, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya lo decía. Casi 23.000 personas al cierre de 2022 tenían la provincia de Santi Espíritus desvinculada de estudio y de trabajo. La mayoría en el campo. Algo preocupante, como quiera, que siempre se ha dicho que Santi Espíritus es una provincia eminentemente agrícola. Pero hoy solo el 27% de la población total de la provincia, escuche bien, vive y trabaja en el campo. Es realmente una cifra alarmante cuando sabemos que cualquier país tiene que sostenerse a partir de sus propias producciones. Pero la mirada hay que hacerlo desde un análisis multifactorial. ¿Qué está pasando en el campo con las rupturas, fisuras de muchas de las políticas que con el triunfo de la revolución se implementaron precisamente en esas localidades? Y que hoy no están funcionando, que hoy no están siendo totalmente efectivas. Y por eso es también una de las causas por qué las personas están emigrando. Por supuesto que las personas con el propio desarrollo social buscan acercarse a las cabeceras municipales, a las urbes, porque es donde mayor potencialidades tienen de estudio y de trabajo. Pero hay que pensar en aquellas personas que aún se quedan en el campo. Y bien lo decía el trabajo, son personas en su mayoría adultas mayores, enfermas. Entonces hay que pensar cómo intencionar trabajos atractivos, potenciar el trabajo en el campo. Hoy el trabajo en el campo necesita de muchos mayores apoyos gubernamentales para poder rendir fruto. Y con respecto al tema de la mujer, desde la perspectiva de género no solamente podemos pensar en empleo. Hay que pensar también en oportunidades, en acercar círculos infantiles, escuelas, en empleos atractivos. Y no pensar que el trabajo en la casa como ayuda a ese esposo que está trabajando en la tierra es un empleo porque no recibe remuneración económica, sigue subordinada a ese esposo. Y entonces también que hay una base cultural patriarcal que evidentemente evita que esas mujeres o impide que esas mujeres que están reproduciendo patrones en su mayoría familiares, que se repiten de una generación a otra, salgan y se acomoden un tanto, vamos a llamarlo así, a ese contexto privado que sería el hogar. Pero evidentemente hoy existe una fractura en las políticas que se pueden implementar en estas localidades rurales. El trabajo por su importancia se publicó en Cuba Debate, o sea por su importancia a nivel nacional. Y muchos campesinos comentaron el trabajo, no sé si tuviste oportunidad de acercarte, de leer los comentarios. Y algunos decían que se iban para la ciudad o habían tomado la decisión de irse para la ciudad porque ellos también querían conectarse a internet a través de los teléfonos móviles, querían gozar de los privilegios, pudiéramos decirlo, las bondades que tiene la vida en la ciudad que no tiene en el campo. Entonces también había que partir de política. Claro, exactamente, política de situaciones de vida, de cómo mejorar la calidad de vida de esas personas. Hoy hay localidades rurales muy deprimidas, de forma de infraestructura, pensando en la infraestructura social y económica de esas localidades. Entonces si tú no la potencias, si tú no la refuerzas de esas políticas, van a seguir emigrando hacia la ciudad. Y algo contradictorio lo decía el director provincial de trabajo, que es una de las principales fuentes que se cita en esta investigación. Decía, es paradójico que la agricultura estatal, o sea el sector estatal de la agricultura, necesite hoy, demande hoy fuerza de trabajo y no tenga presupuesto para contratar esa fuerza de trabajo, que es la principal opción de empleo en el campo. Entonces viene el particular y entonces tiene una opción más tentadora económicamente y por eso entonces los jornaleros prefieren vincularse a ese particular que puede brindarle esas opciones. Pero ya te digo, creo que ese es un tema de país, no solamente de San Espíritu, porque además es un fenómeno que no solamente está ocurriendo hoy en nuestra provincia. ¿Por qué emigra la fuerza laboral del campo a la ciudad? Tema que nos ocupó hoy en Directo de Cran. Gracias. Osmani de Alberto Lorenzo Rodríguez es de los entrevistados que se presentan solos, hasta el más mínimo detalle. Artesano, padre, licenciado en Derecho, cuenta propista, delegado de circuncrupción. Nació en Tahuasco, pero en la comunidad Laurora de Cabaigüán encontró un espacio para la transformación propia, familiar y comunitaria. Yo hoy tengo 48 años. Cuando tenía 5 o 6 años llegó a trabajar, que ya lo venía haciendo durante los años, en periodo vacacional, un tío de Villa Clara que se dedicaba en la etapa vacacional de él a hacer canastas para la agricultura, para recoger maíz, para la siembra de tabaco, en la comunidad donde nosotros estábamos. Y entonces yo empecé a salir con él para el monte a cortar el bejuco, y él me empezó a enseñar a hacer los cesticos, las cesticas hueveras que son las que más ves representadas aquí. ¿Cómo entonces decidiste emprender la artesanía allá como una forma de sustento familiar? Porque la vida me obligó, porque golpes fuertes que sufrió mi familia en el transcurso de la vida, me obligaron a apartarme de lo que hacía y a tratar de buscar una forma de mantener a mi familia de una forma en concreto que le diera garantía a sus estudios. Mi niño estudia medicina, mi niño está en estos momentos en el pre-universitario, mi otro niño está en los estudios primarios, lo que significa que hay que esforzarse para poder tenerlo. Por lo tanto, si te dijera cuál es el eslabón primario, en primer lugar es el bejuco, sin él no se puede hacer. Y en segundo, y más importante, los hombres que lo cortan y que lo acarrean, que son los mismos artesanos que lo trabajan hasta el final. Esos mismos muchachos que tú viste, que le ponen arte, son los que le ponen el trabajo rudo a todo ese bejuco para traerlo. Entonces, ¿qué decir? ¿Podemos ver una cosa sin la otra? Yo creo que si tenemos que hacer honor a las propiedades que tiene el bejuco, honor tenemos que hacer a las propiedades que tienen los hombres que lo trabajan. Mi respeto para ellos y para todo el que trabaja en la artesanía de este tipo de material en Cuba, que corren los mismos riesgos y las mismas dificultades que corremos nosotros. Yo insisto, yo puedo demostrar que es un taller comunitario. En primer lugar, porque trabajan en él personas de la comunidad. Porque a pesar de que gran parte de los artesanos provienen de otra provincia, llevan más de cinco años viviendo en la comunidad. Son de la comunidad, hacen su vida en la comunidad, se casaron en la comunidad y son ya pobladores de aquí de la Aurora. Y en ese sentido, entre los que somos titulares de las patentes y los que trabajan, somos seis de la comunidad que trabajamos. Ya partiendo de ahí, un taller comunitario. Porque le da vínculo social a la comunidad, le da fuente de empleo. Y segundo, porque los servicios que prestamos aquí, nuestros mayores y mejores clientes son los de la comunidad. Pero además de eso, en tiempos de recolección, en tiempos de maratón de trabajo, se le da empleo también temporal a los jornaleros de la comunidad, que muchas veces no tienen en el campo por la sequía o por la intensa lluvia de trabajo. Y participan con nosotros aquí en procesos productivos, que también le buscan una remuneración, pero también le da una fuente de empleo en esa etapa. Tenemos círculos de interés, donde tenemos jóvenes aprendiendo, donde los primeros que han aprendido son mis hijos, pero también han aprendido muchachos de la comunidad. Y el artesano, no es que se pierda, pero se entorpece. Si yo no hubiese hecho ese trabajo a lo largo de los años, ¿cree que hoy mis manos hubieran podido modificar lo que usted está viendo aquí? Nosotros tenemos vínculo con varias empresas, en nuestra provincia y fuera de ellas. Hasta aquí esta emisión de Visiones, el noticiero de Escambray. Como siempre te digo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No pierdes nada con hacerlo y así nos ayudas a compartir nuestros contenidos. Nos vemos dentro de 7 días. ¡Gracias!